Cuadratiente trae lo más relevante del día. Los leones de Yucatán cayeron durante el primer encuentro del Béisbol Champions League que se realizó en el Parque Cuculcámálamo ante los caimanes de Barranquilla con un marcador de 5 a 3. Una persona fue encontrada sin vida en un predio de la colonia Cortés Armiento. Según reportaron los vecinos del lugar, el oxicio tenía problemas con el alcohol, por lo que creen que su muerte tuvo que ver con esto. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de la Agencia Espacial Mexicana, participó en el Congreso Yucatán I6, en donde presentaron proyectos estratégicos que buscan detonar pensamiento innovador y soluciones para el bienestar de la región sureste. Durante la conferencia destacaron que el proyecto Culmena, desarrollado por talento mexicano, enviará en unos meses microbots a la superficie lunar. La Casa de Yucateco abrió sus puertas en San Francisco, California. En este lugar, yucatecos que radican en Estados Unidos podrán solicitar información sobre trámites legales de salud y educación. También establecerán vínculos de comunicación y cooperación con autoridades y organismos locales de Yucatán. Morena dio a conocer la lista de aspirantes a candidatos para siete gobernaturas y la jefatura de la Ciudad de México. Informaron que de un total de 285 aspirantes, solo quedaron 32 prospectos. Como se informó ayer, en Yucatán quedaron Rocío Barrera, Verónica Camino Farhad, Joaquín Díaz Mena y Yasmín Villanueva. Movimiento Ciudadano aprobó su convocatoria para candidatos, la cual será publicada a finales de octubre. Informaron que ante la posibilidad de que se inscriba Marcelo Ebrard, analizarán su postulación después del proceso interno. También adelantaron que definitivamente han clausurado cualquier negociación con el Frente Amplio por México o cualquier otra fuerza política. La canciller Alicia Barsena señaló que se aprobaron 15 mil millones de pesos para aumentar la detección del paso de armas y drogas sintéticas desde su origen en la frontera México-Estados Unidos. Esto para controlar el tráfico, ya que buscan que el 100% de la carga que cruza sea automatizada.